Más de 3.000 alumnos son los egresados de manera anual de la Universidad de Guanajuato, además de los 2.000 titulados entre licenciaturas, maestrías y doctorados. Sixto Cabrera González, director general de la Universidad, respecto a la inserción de estos egresados al campo laboral comentó, se da de manera casi instantánea. ... aproximadamente el 60% de nuestros egresados, la mayoría de ellos en seis meses tienen un trabajo, muchos de ellos precisamente en el modelo educativo que también está reforzando la parte práctica, muchos de nuestros estudiantes hacen sus prácticas profesionales o su servicio social profesional en alguna empresa y con esto la gran mayoría se queda a trabajar ahí, ya no lo dejan irse, lo contratan. Ante esto comentó el rector que muchos de ellos, antes de titularse están ya dentro del campo laboral, respecto a la matrícula explicó que son 270 los profesores de tiempo completo y al campus Elaya Salvatierra le fueron asignados 49 plazas, situación que fortalece a esta institución. Como parte de este fortalecimiento se construyeron y equiparon los laboratorios, mismos que están en la última línea de tecnología, para así dar investigaciones que tengan el carácter de competitivas a nivel nacional. También Sixto Cabrera comentó que el aumento de la matrícula en el alumnado se ha dado de manera significativa. En los seis años que mencionaron, híjole, pues como un 50% al menos, yo creo que si no es que es un poquito más, o sea, ha sido un crecimiento muy importante. Con imágenes de Gaby Martínez, Román Alonso, VIA Noticias.